buenas bienvenidos a una nueva vídeo reacción para el canal muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este vídeo les agradezco mucho de verdad como siempre como en cada vídeo que les traigo recuerden que abajo la descripción van a tener lo que son mis redes sociales si me quieren seguir pero una de ellas por allá bajito las van a tener también van a tener lo que es el vídeo oficial que estamos reaccionando en este momento si quieren pasar por ahí de la y comentar compartir suscribirse son bienvenidos e invitados a pasarse por ahí que más éste suscribirse canal si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir al canal darle a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes vídeos por supuesto ayudan muchísimo con esas acciones este lista de reproducción por el momento de este artista no tenemos es la primera canción no creo que la segunda canción que estamos trayendo de él si de él habíamos traído la canción con chatra y ahí me empezaron a recomendar varios temas y nada uno de los que más sonaron de los que más me pidieron fue justamente esta canción así que vamos a ver qué onda con este videoclip oficial de jorge celedón y la canción se llama esta vida videoclip oficial así que vamos a ver qué onda vamos a ver qué nos traemos a descubrir un poquitito musicalmente cómo suena y vamos a darle play no vaya qué bonita la voz como el sol se asoma mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer me gusta escuchar la paz de las montañas mirar los colores del atardecer sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la calle cuando beso a mi mujer sé 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 que el tiempo lleva prisa va a borrarme de la lista pero yo le digo que ay qué bonita es esta vida ay qué bonita canción y con razón me la recomendaban porque les pedí un algún tema que si tenían de él que me recomienden como como el que sea más más bueno por así decirlo porque la música siempre es buena pero dependiendo de cómo estamos de ánimo una canción puede ser más bonita en un momento y otra otra qué bonito qué bonito el vídeo parece bastante viejito el vídeo parece bastante bastante viejito no sé qué año será pero bueno ustedes ahí sí que me quieran responder los comentarios y decirme de qué de qué más o menos qué año es así vamos descubriendo más o menos cosas recuerden que iba también esto en el canal vamos descubriendo por ustedes no por wikipedia yo puedo ir ahora a wikipedia a buscar tratar me parece aburrido prefiero tener esa conexión o interacción con ustedes está buenísimo seguramente va a pasar uno que decir por qué no estudias primero bueno que me la soben pero bueno perdón por la palabra y nada pero no queda otra para la buena onda van a comentar los mala onda ahí está besos vamos a seguir disfrutando un poquito qué bonita qué bonita la canción aparte de lo que está de lo que está relatando no estas canciones son tienen que estar como como presentes acá todo el tiempo como una pancarta al frente de nosotros que la estemos viendo todo el tiempo miramos para el costado volvemos a mirar adelante y tenemos estas canciones positivas estas canciones de poder ver esto todo lo positivo de la vida a veces somos bastante necios y vemos las partes negativas pero las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana las pequeñas cosas son más importantes no las cosas positivas pero aunque sean por más pequeñas que sean siempre tenemos que ver esas cositas que son las que nos van a llevar a que estemos felices a que estemos bien a eso va de esta canción me encanta completamente un vídeo súper sencillo pero mostrando eso justamente no que las pequeñas cosas de la vida son las que por ahí te hacen más feliz y las que te hacen estar más vivo completamente lindo vallenato la verdad que no tengo tantas canciones de este el estilo vallenato pero esta es muy bella jugar a la bolita eso no se ve hace millones de años chico ahora con el celular me incluyo que yo también he perdido un montón de cosas como jugar a fútbol que se yo un montón de cosas que se hacían que se hacían antes jugar a la bolita jugar a la mancha la rayuela la soga a macarse jugar a la escondida cosas que se están perdiendo tremendamente y que qué lástima no cosas que son tan simples como jugar a la escondida jugar a la escondida con los pistoleros jugar a los policías cosas que se van perdiendo no bonito que lo muestre vendemos por la vida es linda quiere la quiere la quiere la escuchar la voz de una guitarra dar por aquel amigo que se fue sentir el abrazo de la madrugada y llenarme la mirada lindo el acordeón por favor de otro hermoso amanecer sé sé que el tiempo lleva prisa a borrarme de la lista pero yo le digo que qué bonita es esta vida me encanta me encanta la canción no sé me encanta creo que esta canción me la tengo que descartar ya en el en mi deezer y aunque no sea para siempre si la vivo con mi gente es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila ay 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 qué bonita es esta vida aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares siempre hay alguien que nos quiere siempre hay alguien que nos cuida ay 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 qué bonita es esta vida y aunque no sea para siempre si la vivo con mi gente es bonita hasta la muerte con agua ardiente y tequila bueno a mí completamente y creo que si acá tengo bastantes seguidores de Colombia seguramente esta es como el himno debe ser parte de un himno porque es una canción súper bella una de las canciones este que se tiene que quedar completamente por la positividad que tiene esta canción por justamente eso de una sencillez que necesitamos a veces no como les dije yo a veces las cosas más simples cosas más sencillas de la vida o las más chiquitas son las que este nos hacen estar o sentir vivos completamente me encantó esta canción completamente puntuación desde 10 no tengo más que decirles el vídeo habla por sí solo la letra habla por sí sola comentenme qué les pareció déjenme en los comentarios besos y abrazos go chau x x x x